Un año más, la Asociación de Vecinos San Eufrasio Huerta Maroto organizó la tradicional verbena de este populoso barrio de Andújar, en el que no faltaron las actuaciones musicales y actividades lúdicas para grandes y pequeños. Por su parte, la hermandad de San Eufrasio celebró en la parroquia el tridue en honor del patrón de la ciudad y de la diócesis de Jaén, San Eufrasio, que finalizó con la procesión de la venerada imagen por las calles del barrio y aledaños, acompañada como es tradición por los niños que celebran en estas fechas su primera comunión y señoras ataviadas con la clásica mantilla española. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!